Está en línea Jaime Menéndez Lorente, Denver, en la Casa de Papel. Muchísimas gracias, Jaime, por la comunicación. Tatiana Shapiro, te saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Encima de estar aquí. Buenos días. El éxito que es la Casa de Papel en la Argentina es una cosa increíble. Sí, qué bueno, qué bueno. ¿Cómo se vivió en España esto? Pues ha sido el segundo regalo de Reyes. Sí, sí, totalmente inesperado. Aquí en España se dejó de emitir hace tiempo y ha sido como la segunda vida que nos ha traído cosas maravillosas. Ha sido un regalazo. Yo estoy que todavía no sé cómo asimilarlo. Ahora, en España se emitieron ya las dos temporadas, ¿no? Sí, las dos, sí, sí, sí. Nosotros estamos sufriendo porque tarda tanto en llegar. Digo, por un lado estamos en contra de la piratería, pero a veces tardan tanto en llegar las cosas que sufrimos mucho, ¿eh? Porque termina la primera... ¿Ustedes eso lo grabaron como dos temporadas o lo grabaron como una temporada de 15 episodios? No, nosotros lo grabamos del tirón. O sea, el concepto de la serie es una temporada partida por dos. Bien. Pero así es como lo grabamos. Pero hay que esperar, hay que esperar porque la piratería lo único que hace es no dejarnos hacer proyectos como este, ¿no? Sí, sí, va en detrimento de la industria absolutamente y a la vez hay que pedirle a los canales también y a estos acuerdos internacionales que las cosas lleguen antes porque si no uno lo termina leyendo en los periódicos como termina y no está bueno tampoco. Es la lacra de 2021. Ahora, ¿hay un antes y un después a nivel profesional para vos? Digo, sos la revelación de la serie para muchísimos. Sí, por la repercusión por supuesto que sí. Además porque ha sido un proyecto donde a todos como actores y a mí en particular me han dejado arriesgarme mucho, ¿no? En el trabajo de construcción del personaje. Entonces ahí hay un reconocimiento ya a nivel mundial. Claro, antes era de España, pero ahora a nivel mundial. Que yo todavía no me lo sé si me puede creer. Pero que la gente está hablando muy bien del trabajo y eso a uno lo llena de orgullo. Bienvenido. O sea, ¿tenés ganas de salir de España a partir de este proyecto, de trabajar para otros mercados? Sí, sí. De hecho, bueno, es una cosa que yo desde que empecé a estudiar arte dramático yo ya sabía que quería conocer mundo y si era gracias al trabajo mejor. Porque me interesa mucho al final de hacer una serie, una película, una obra de teatro en otro lugar. Me motiva, me motiva. Jaime. Y lanzo mi propuesta de Argentina, por si alguien... Ah, vos estás buscando productor. Estás buscando productor. Jaime Horacio Marmuric te saluda. Hola. Bienvenido. Solo por trabajo, porque también, viste, toda esta semana se habló de los likes de idas y vueltas con algunas actrices. ¿Solo por trabajo querés venir a la Argentina? Sí, solo por trabajo. Yo estoy, de hecho, un poco en contra de todo este mundo que se ha generado por dar un me gusta a una foto, ¿no? Digo, ya parece que dar me gusta a una foto es pedir matrimonio a alguien. Bueno, pero te convertiste en un sex symbol también, ¿eh? No sé si ya en España lo eras, pero en Argentina te convertiste en un sex symbol. Y eso, bueno, no sé yo quién tiene que opinar. Pero tampoco te molesta, ¿o sí? No, no, porque creo que se hace del amor y creo que no... La verdad es que, como todos los comentarios que he recibido, todas las críticas, toda la gente que me ha enviado mensajes, ha sido con cosas tan bonitas, digo, oye, mira, si solo fuese una cosa de, qué guapo es, qué guapo es, tal, pero dejar de lado el trabajo, a lo mejor sí diría, ay, qué pena, ¿no? Que no se fijen en el trabajo y solo se fijen en los ojos o en la forma de tal. Jaime... Como ha ido acompañado de la valoración, estoy contento. Jaime, en los últimos días se dijo, acá en Argentina hay un certamen muy conocido de baile, que lo conduce Marcelo Tinelli, seguramente lo conocerá. Se dijo que uno de los actores de La Casa de Papel podría llegar a formar parte de este Bailando por un Sueño 2018. A vos se te ve bailar muy bien en uno de los capítulos de La Casa de Papel. ¿Podríamos contar con tu incorporación en Bailando por un Sueño, al menos un ratito? Bueno, si encajara por fecha y fuese viable, yo encantado. Porque me apasiona el baile, me encanta bailar. Bien, ahí, delífalo para el salto plato. Bailar desde... Desde muy pequeño y sí, sí, me gusta mucho. Bueno, yo sé que haces esgrima también desde chico, ¿no? Sí, sí, bueno, desde chico no. Nosotros, yo estudié en una escuela de arte dramático de España que se llama La Sala de Murcia, y bueno, ahí se hacía un baile contemporáneo, flamenco, el grima, acrobacia, lucha escénica, tocábamos como muchos palos. Y pensando en esto que te preguntaba recién, Fernanda, mi compañera, ¿hubo algún contacto desde la producción de Showmatch ya o todavía no? Y estás abierto, pero no sucedió. Yo todavía no he recibido ninguna noticia sobre eso, pero abierto estamos. Bien, te digo que se están muriendo acá un montón, porque venga. Haría rating. Jaime, La Casa de Papel, si se quiere, derrama sobre el resto de las series españolas. Hay un ida y vuelta muy impresionante. Y de hecho, acá se está hablando del boom de las series españolas en el mundo, por lo menos en la Argentina, viste que hay veces el mundo es tan grande como el que lo mira. Y ustedes tienen, si se quiere, una industria que está entregando algunos productos muy interesantes, competitivos alrededor del mundo. Cuando te llegó el guión de La Casa de Papel, ¿te imaginabas que venía por ahí? Yo me imaginaba que íbamos a hacer una serie muy buena, porque yo leía los guiones y digo, esto es brillante, lo que era escrito es brillante. La idea de Alistina, para mí era impecable, pero no sabíamos que íbamos a tener esta repercusión. Ahora, llegaste por casting. ¿Es verdad que llegaste por un casting? Sí, sí, llegué por un casting, sí, sí. De hecho, fue muy gracioso, porque yo, para hacer el casting, recibí la separata de... que eran dos escenas de la serie, y solo dos escenas, no tiene nada más. Y digo, Denver, Moscú, esta gente, ¿por qué leche se ama? Así no entiendo nada. Me gustaba mucho lo que estaba leyendo, me gustaba muchísimo. Y digo, seguro que tiene una explicación, digo, ¿pero qué mierda se llama Denver? Es que no tiene sentido. Maravilloso. ¿Es verdad que ensayaste en el espejo el tema de la risa? Sí, fue de las cosas que más me exijé. Porque ellos hacían mucho hincapié en el guión, en que él tenía una risa muy especial. Y yo dije, digo, tengo que generar una risa aquí interesante. Y me puse delante del espejo, hacer un poco el payaso hasta que salió esta. Sí, está muy bien. Hace muy poquito también, el director de La Casa de Papel reveló que podría existir un spin-off. No, bueno, yo esto lo quiero aclarar porque estamos en una lucha abierta aquí en España por aclararlo. No, porque esta información salió de una entrevista hace tiempo. Sí. O sea, él dijo que a él le encantaría que la serie, bueno, hubiese un spin-off o un reencuentro, pero que no hay nada sobre la mesa, vamos, que la serie tiene final cerrado, se ha quedado aquí y no sabemos nada más. Jaime, la sensación a veces es un éxito, hace que todo esto, ¿no?, te llamen de todas partes del mundo. Y después hay que volver a ver qué hago de mi vida, ¿no? ¿Qué viene ahora en tu futuro? Sí. Bueno, pues yo estoy ahora mismo rodando otra serie para Netflix, que se llama Elite, que saldrá el año que viene. ¿Qué se puede saber? No, pues es una serie que enfrenta un poco el mundo a través de un instituto de la élite que sucede aquí en España. Enfrenta un poco el mundo de la gente muy rica con la gente muy pobre. Y bueno, yo los personajes que no estoy en edad de estar en el instituto ya, mi personaje es el hermano mayor de uno de los chicos pobres que entra a este colegio. ¿Cómo te llevas con las redes sociales, Jaime? Yo me llevo bien, me llevo bien. Si es verdad que no soy muy tecnológico, ¿no? No soy muy tecnológico y, claro, esta avalancha de seguidores la he tenido que aprender a gestionar, pero me llevo bien. ¿Y te importa lo que te dicen las críticas a quienes les gusta, a quienes no les gusta? ¿Le das bola? No, no le doy, la verdad es que no le doy mucha bola. Porque si no, creo que te vuelves loco. ¿Y qué? Si no creo que si... ¿Sí? No, no, te escucho, te escucho. No, que si te dejas así al final influenciar por todo lo que te dicen, vas a trabajar y no sabes ni quién eres. Entonces no hay que olvidarse de que... Bueno, yo en mi caso, yo que amo mi profesión y que me dedico a contar historias. Y para mí eso es lo más importante. Y si llegan, me llamo a Dios. Y eso... Ahora, ¿qué pasa con los personajes? ¿Qué pasa con un personaje tan como Denver u otros que hiciste? Digo, vos trabajaste en Los Misterios de Laura, en Hospital Central, hiciste Ecus en algún momento, si no estoy confundida. ¿Qué pasa con los personajes cuando termina un proyecto? Pues depende del personaje, depende del proyecto y depende del viaje que te hayas pegado. Yo, en particular, con este último, con Denver en la Casa de Papel, ha sido una despedida muy dolorosa. Muy dolorosa. De hecho, yo tuve la gran suerte de estar en la última secuencia que se hizo desde el rodaje, de vivir ese momento que dijeron, se acabó la serie, y ver como Úrsula, que también estaba, como Miguel Herrán, que también estaba, nos pusimos a llorar como niños, porque al final ha sido como un compañero de vida con el que hemos compartido mucho tiempo de rodaje, que les ha regalado cosas súper bonitas, y fue como si alguien se muriese de repente. Escúchame, nombraste a Úrsula recién, tenemos muchos, la verdad es que hay muchos actores argentinos a los que les va muy bien en España. ¿Le dijiste el otro día, Rodrigo Lusich, que estás enamorado del chino Darín? Bueno, de chino también, pero de su padre que es como, es un maestro, ¿no? Es uno de los referentes, para mí, yo creo que para casi todos los actores del mundo. ¿Te gustaría trabajar con Ricardo en algún momento? Sí, por supuesto, por supuesto. Tiene que ser un regalazo. ¿Qué otros actores argentinos son reconocidos en España en este momento? Pues mira, yo tengo un problema, que para los nombres soy absolutamente nefacto. Te podemos sacar de breve, entonces, te vamos a rescatar. Con la película me alcanza, ¿eh? Hay un actor argentino que hizo una película aquí en España el año pasado, que iba sobre un atraco también, no sé si suena, que estaba Luis Tosar, ¿cómo se llamaba la película? Ahí te lo... Es un actor brillante. Ahí la busca Horacio Marmurek, que es nuestro experto al respecto. Él estuvo nominado también a los Goya, el actor argentino. ¿En plan de fuga? Oscar Martínez. En plan de fuga. En plan de fuga. Ahí te... Ya llegamos a la película. Ahí llegó la película, ahora te llega el actor. Yo, mientras tanto, te hago esta pregunta, porque me está sucediendo, mientras estamos hablando en las redes sociales, me están diciendo que te rías como el personaje, y quiero saber si eso te está pasando muy rápidamente. Digo, que la gente te pide la marca distintiva de Denver. Sí, 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 yo creo que ha sido ya... Va a ser una de risa mítica. Pero si quieres, yo la puedo regalar. A ver, dale, dale. Muy bien, qué genio. Escúchame. ¿Y eso no es difícil a la hora de componer un nuevo personaje, como estás haciendo ahora en esta nueva tira en Netflix, dejar esas cosas que fueron tan características de un personaje anterior? Bueno, en mi caso, como intento separarlos mucho y que el trabajo de creación sea muy diferente, no me veo muy influenciado por eso. Bien. Intento trabajar mucho para que no se me cuelen estas cosas. ¿Cuál es tu lugar en el mundo al que siempre quieres volver, Jaime? Al que siempre quiero volver, Brujas. Brujas, divino. Brujas, sí. ¿Vos en España, en dónde vivís? Yo vivo en Madrid. Soy de Murcia, que es una ciudad que está mejor en España, pero vivo en Madrid. ¿Y con quién vivís ahora? Yo ahora mismo vivo con mi compañero de piso, que es amigo mío de toda la vida, mejores amigos, pero el mes que viene justo me voy a vivir solo. ¿Y debes tener ofertas de mujeres para acompañarte a Rolet? Un montón. No, pero no suelo caer mucho ahí, la verdad. Bueno, acá tenemos un listado de chicas que nos van escribiendo mientras hablamos, que se ofrecen, ¿sí? Si querés, sí, sí, sí. Sí, mira. Estoy buscando, pero no lo encuentro, ¿eh? No, lo vamos a eximir de argentinos, no hay necesidad. Pero no te quepa la menor duda que no va a faltar un argentino que quiera que trabajes con él a partir de ahora, ¿eh? Nada, vamos por... Yo estoy encantado porque además creo que en Argentina tiene unos actores increíbles. Yo soy muy apasionado del teatro que está ahí. Creo que es uno de los que es lo mejor que es el teatro del mundo, vamos. Bueno, o sea, ¿estamos esperando alguna propuesta de Argentina para venir para acá? Ahí estamos, esperándola. Pero una, por una temporada, ¿no? No para vivir. No, claro, que sea... ¿Y Hollywood? Que sea punto. Bueno, un gran sueño, sí, por supuesto. También. Bueno, felicitaciones... Si pudiera, sí, sí, tener la oportunidad. Felicitaciones, Jaime, por el trabajo en la Casa de Papel, por este Denver maravilloso. Me divierte mucho que cuando hicieron las escenas no supieran a qué, por qué se llamaban de esa forma cada una. Sí, fue muy divertido. ¿Cómo fue el vínculo entre ustedes durante la filmación? Otro regalo, porque no siempre pasa que lo que ha pasado en la Casa de Papel, que nos hemos hecho hermanos. Se ha sido... Hemos creado un grupo donde nos hemos divertido, hemos llorado juntos, nos hemos reído, nos hemos gastado miles de bromas, y nos hemos podido querer de una forma increíble, vamos. Ha sido un regalo de reparto. ¿Y después del rodaje quedaron con vínculo entre ustedes? Sí, por supuesto, nos llevamos mucho, llevamos mucho. Vamos a cenar, vamos al cine, o sea, que hay... ¿Hay un chat, hay un grupo de chat en WhatsApp del médico de...? Por supuesto, por supuesto que lo hay. ¿Y quién es el peor? Ya se fue alguno, no, digo pregunto, ya se fue alguno, porque viste que ese es el momento de la verdad. ¿Quién abandona el grupo? No lo abandonó a nadie todavía. Importante. Nadie, importante. ¿Todos se comportan o alguno es...? No, todos nos comportamos, todos nos comportamos. Es buena la convivencia. Muchísimas gracias, Jaime, por la charla, y felicitaciones por el trabajo, esperamos tenerte pronto en Argentina. Igualmente ha sido un placer enorme. Un gusto enorme, muchas gracias. Un abrazo.